Cerros de basura, van a ver ustedes cómo han invadido la avenida Pachacútec en Villa María del Triunfo. El malestar de los vecinos es más que evidente. Pachacútec, José Gálvez y Lima son las principales avenidas de Villa María del Triunfo y lucen así. Petro, no bote la basura. Señor, ¿por qué bote la basura? Ahí es el centro de acopio, la basura es de nada. Ahí es el centro de acopio. Cuadra 51 de la avenida Pachacútec en Villa María del Triunfo y este es el cerro de basura que un poco más invade la pista. Como ustedes pueden ver, todo este cerro, según los vecinos, está hace un mes y el olor es insoportable. Pero pese a la nociva contaminación, los vecinos desechan su basura, hostales y carretillas. ¿Por qué bote su basura acá? Acá dicen, pero ahí está. Señor, ¿de dónde trae esta basura? De todo el sector de allá. ¿De todo el mercado? De todo eso. ¿No entra el camión? No entra. ¿Hace cuánto no recoge? No sé, no sé si viene. Hasta en la misma avenida, la misma gente, a la hora de tomar carro, van dejando ir con su bolsa. Señor, estamos afuera de un colegio donde hay niños, si puede haber enfermedades. Así es, pero no se puede, no hay dónde. En el camino encontramos este tractor que en vez de recoger los desperdicios, los acomodaba para que no ocupen la vía pública. ¿Estamos juntando nada más? ¿Cuál bolquete? ¿Cuál bolquete? Está la pumba. ¡Oye! ¿Por qué recién recogen la basura? Los vecinos dicen que tienen más de un mes y que ustedes no recogen. Señores. El malestar es cada vez más grande. Mira el colegio que está acá. Nosotros tenemos hijos, nietos. La basura está hasta allá. Allí eran menos recogidas, hasta ahí nomás. Yo iba acá en esquina, no puedo abrir mi ventana porque las bocas adentran, son mojones. Llegamos hasta la municipalidad de Villa María del Trujo por una respuesta. Entonces no está acá el alcalde. No, esta es la municipalidad antigua. Aquí funciona la base de salinado. Ya. ¿Y dónde está su vecino? ¿En dos o menos? En la avenida Salabor Allende. Aquí estamos a cinco minutos. Esperamos una hora, pero fue en vano. Mientras tanto, los vecinos esperan que el recojo de la basura sea constante y no una vez cada tres semanas.